El viernes mandamos la respuesta, lo que estábamos esperando era el informe de bomberos. Yo la redacté el 3 de septiembre la respuesta, pero bueno, yo quería estar segura de la cantidad de salidas que hubo. Así que bueno, una vez que los bomberos nos enviaron el informe, hicimos la respuesta correspondiente. ¿Qué planteaba el informe solicitado desde la bancada de Juntos por Morteros? Preguntaban qué había sucedido, qué había sido lo que se había perjudicado, cuántas parcelas, si las propiedades que están alrededor sufrieron daños y qué se iba a hacer en el compostaje. Así que bueno. Ese pedido data del 29 de agosto. Exactamente, pero bueno, las salidas que el informe de bomberos pasa es hasta octubre, hasta los primeros días de octubre. Bien, ¿cuál fue la respuesta desde la Dirección de Políticas Ambientales? La respuesta fue que un carro de un privado ingresa al basural, no vamos a decir quién es el privado, ingresa al basural, tira residuos, se controló la parte de arriba, pero abajo había cenizas, nuestro gran problema este invierno fueron las cenizas, que no se alcanzaron a apagar y con la gran sequía que hay, eso hace que se haga un incendio. Ese día había muchísimo viento, yo estaba en ese momento yendo para el refugio a ver un perro y estaba yendo en moto y veo que estaba prendido el basural y no frené en el refugio, me fui directo al basural y ahí me quedé como dos horas y bueno, estuve con los bomberos que llegaron, empezaron a hacer en realidad un cortafuego porque en 15 minutos eso se extendió porque el viento era muy fuerte. Así que bueno, los bomberos hicieron el cortafuego y se terminó de quemar las dos parcelas y después bueno, se hicieron a los siguientes días las verificaciones, los enfriamientos correspondientes que hay que hacer y bueno, fue eso básicamente lo que pasó. En el centro de compostaje también, varias intervenciones pudieron charlar con bomberos más allá de este informe también que les han brindado desde el cuartel. Sí, bueno, el secretario de gobierno siempre se comunica directamente con el jefe de bomberos que lo que nos comenta el jefe de bomberos es que todos los incendios ocasionados en el compostaje fueron con intención. Es más, una vez fuimos, había una tarima que estaba con, al lado tenía una lata de un combustible. Así que bueno, nosotros tenemos la foto de eso. Estamos trabajando para que ese lugar esté cerrado y con seguridad todo el día para evitar estos incendios. Pero bueno, lo estamos trabajando y eso lleva tiempo también. ¿No hay cámaras de seguridad en el lugar? En el compostaje no, estamos ahí por ponerlas porque bueno, ese periodo tiene que estar equipado con varias cosas. Pero bueno, yo creo que la gestión anterior había puesto electricidad y le han robado las cosas. Entonces, no vamos a poner cámaras hasta no tener bien el proyecto que tenemos bien en marcha. Sí, bueno, yo creo que la gestión anterior había puesto electricidad y le han robado las cosas.